Buena, buena gente. Me agarré esto por las dudas. Lo voy a necesitar seguramente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! Recuerde, todas las muestras de ADN deben estar actualizadas. Caso contrario, se anulará su crédito de trasplante de la CKC. Petición de seguridad recuperada. Me abandonasteis. Me desperté en la oscuridad con sus arañazos en la pared. Arañaban como las ratas. Me encerrasteis con ellos, cabrones. Los haré pedazos, los haré pedazos, los haré pedazos. No hay cosas, gdzie están tú. Vamos salir. Mira a vous. Celeita es. Vos vemos ahora. Me parece que... No, voy a ir ahora, a ver, voy a ir ahora Oh, oh No, oh, oh Híjole Bueno Mercer, soy Terence Kane Estaba sin duda, le he dejado esto a Warwick ¿Será disculpido? Tengo el último informe de AEG7 La situación está peor de lo que el capitán Masayas dice El 40% de la población de la colonia tiene síntomas Depresión, alucinaciones, más violencia La gente está muriendo. Sé que tiene que ver con la efigie, pero me faltan datos. Mercer, puede que me haya equivocado. Necesitamos respuestas, como sea. Ese paciente, Brand Harris, podría ser nuestra última esperanza. No hay que ver. 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 Aquí acá. Andale. Que un meteorito algo eh. ¡Suscríbete! 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 Se ve aquí, me parece el necromorfo. Son más duros todavía. ¡Ay! 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 Autorización confirmada. Ah, casi me las paso. ¿Y había más? Parece que sí, ¿no? No, no hay más. Autorización confirmada. Poxa. Bueno, a ver. ¿Cuánto tengo? 31.000. Me parece que hay que comprar nuevas. Vamos a vender esto. ¿Esto qué es? Mejora de cortadora de plasma. Ah, bien. Vale. Vale. ¿Qué? ¿Qué te da acá? Traje nivel 2. Vamos a comprarlo. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es esta? Ya. Ok. Guardamos. Se necesita autorización de seguridad de nivel 2. El día por dos. Las solicitudes para el cobro de horas extra deben procederse a través del contacto de libreta. Cobro de las fechas. Bien, eh. ¿Qué hay acá? Por eficaz. ¿Dónde voy a ir? Bueno, no tengo muchas opciones tampoco. Cubiertas de vuelo, control de monorraíl. Llegando a cubiertas de vuelo, control de monorraíl. Ok. Tengo que ir para acá que hay acá. Ah, ya. Al banco, a ver. Buenísimo. A ver. ¿Qué tenemos? Otro especial ahora, eh. Cuatro. Vamos a mejorar un poco el... El rifle. Y el tramo. Hmm. ¿A qué le doy? ¿Esto qué es? Se le da. Energía. Duración vamos a mandarle. Listo. ¿Esto qué es? Se le da. Energía. Duración vamos a mandarle. Listo. Ahora sí. Lo guardamos por si acaso. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No.